Expectativa hay en el ciclismo internacional por el posible regreso a competencia del colombiano Egan Bernal, después de recuperarse de un grave accidente que sufrió en el mes de enero y que le generó múltiples fracturas. Tras demostrar una gran mejoría, Bernal se desplazó hace algunos meses a Europa para ponerse bajo las órdenes de su equipo Ineos Grenadiers, con el que cumplió el último tiempo de su rehabilitación. El colombiano realizó en el mes de julio un acampo de entrenamiento en altura en Andorra y se especuló con su posible regreso a competencias en la Vuelta a Burgos. Sin embargo, los directores de la escuadra decidieron no incluirlo en la nómina. En las últimas horas, Rod Egingworth, entrenador de Ineos, dio nuevos detalles del plan que están llevando a cabo con Egan Bernal. Hemos hablado mucho al respecto y no hay certeza de que vaya a competir, pero nos gustaría verlo correr antes de fin de año. Todavía tenemos que decidir qué tipo de carrera sería, afirmó Egingworth en diálogo con Cycling Weekly. El directivo de Ineos también explicó que Egan está entrenando bien y ha demostrado un gran progreso. Es demasiado decir que está haciendo los mismos números que antes, pero está entrenando bien. Está dedicando horas y está progresando bien. Mientras hay dudas con el regreso de Egan Bernal, el equipo Ineos Grenadiers ha confirmado los fichajes de Josh Starling, 18 años, y Leo Hader, 20 años. Recuerda que puedes dejar tu suscripción a nuestro canal, ya que es de mucha ayuda para nuestro trabajo. Además, te recomendamos ver otro video a continuación. Nos escuchamos en la próxima. Gracias infinitas.